¿Cómo aumentar los valores de hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que existe en las células rojas de la sangre y se utiliza para el transporte de oxígeno por todo el cuerpo. Muchas personas con niveles ligeramente más bajos de hemoglobina no experimentan ningún síntoma. Si usted tiene niveles extremadamente bajos de hemoglobina, es probable que experimentar los síntomas de la anemia. Solo un médico puede diagnosticar niveles bajos de hemoglobina. Hable con su médico acerca de lo que significan los análisis de sangre y cómo se puede controlar su salud. Parte 1 de cambiar su dieta para aumentar los niveles de hemoglobina. Coma más alimentos con hierro hemo. Las fuentes de hierro hemo son generalmente los más fáciles para que su cuerpo absorba. Alrededor del 20% de hierro hemo se absorbe durante la digestión, y que el nivel de absorción no se ve afectada por otros elementos dietéticos. Fuentes de hierro hemo también pueden ayudar al cuerpo a absorber más hierro de los alimentos no hemo. La carne roja tiende a tener los más altos niveles de hierro absorbibles, pero otras formas de carne y mariscos también son altamente absorbible. Para aumentar sus niveles de hemoglobina, trate de consumir los siguientes alimentos, carne de res, pollo, cerdo, cordero, tuna halibut, camarones, ostras. Añadir más fuentes de alimentos hierro no hemo a su dieta. No hemo, o inorgánico, el hierro se encuentran típicamente en plantas y alimentos de origen vegetal. Estas fuentes de hierro son absorbidos a tasas mucho más bajas que las fuentes de hierro hemo. En términos generales, sólo se va a absorber el 2% o menos del hierro en los alimentos no hemo. Sin embargo, con una planificación adecuada y inorgánica alimentos no hemo puede y debe ser parte de cualquier fuente 10.com mon equilibradas de hierro no hemo incluir frijoles, nueces, papas, aguacates, albaricoques, uvas pasas, dátiles, espinachas paragus, judías verdes. Aumentar su absorción de hierro de los alimentos hierro no hemo. Los alimentos no hemo pueden tener tasas de absorción más bajos que los alimentos hemo, pero hay una serie de cosas que puede hacer para aumentar la cantidad de hierro que se absorbe de los alimentos no hemo. Los alimentos no hemo siguen siendo una parte importante de una dieta bien balanceada, y con algunas modificaciones muy menores, que pueden aumentar significativamente la cantidad de hierro que se obtiene de ellos. Combinar los alimentos hemo y no hemo para aumentar la absorción de hierro. Hemo alimentos ayudan a su cuerpo y extracto de absorber más hierro de los alimentos no hemo cuando se combinan juntos. Cocine los alimentos no hemo en una olla de hierro pan sartén. La comida va a absorber algo de hierro orgánico adicional por los utensilios, lo que ayudará a aumentar la absorción del hierro de los alimentos no hemo. Par de alimentos no hemo con vitamina C. Comer naranjas, toronjas, fresas, tomates y brócoli con sus alimentos no hemo regulares. Además de la vitamina C, puede emparejar cualquier producto alimenticio ácido con fuentes de hierro no hemo para aumentar la absorción de hierro. Incluso vinagre ayudará a absorber más hierro de los alimentos de origen vegetal. Evitar alimentos bebidas que reducen su capacidad para absorber el hierro no hemo. Del mismo modo que ciertos alimentos ayudan a aumentar la absorción del hierro no hemo, algunos alimentos bebidas en realidad puede disminuir su absorción. Si usted está luchando para aumentar sus niveles de hemoglobina, tratar de evitar estos alimentos bebidas suplementos y ver si sus niveles de hemoglobina mejorar. Productos lácteos, té, café, vegetales de hojas verdes, salvado y otros alimentos ricos en fibra, cerveza, vino, bebidas de cola, los suplementos de calcio. Parte 2 Tomar vitaminas suplementos para aumentar la absorción del hierro. Tomar suplementos de hierro. Los suplementos de hierro son una manera excelente y directa para aumentar la cantidad de hierro que usted consume. Sin embargo, si su cuerpo está teniendo dificultades para absorber el hierro, puede que tenga que tomar otras precauciones. También las tabletas de hierro con el estómago vacío puede ayudar a aumentar la absorción del hierro de los comprimidos. Sin embargo, también puede causar malestar estomacal, por lo que prefieren tomar hierro con un poco de alimento. Nunca tome pastillas de hierro con un antiácido. Medicamentos de acidez y alivio rápido tienden a dificultar su capacidad para absorber el hierro. Si tiene que tomar un antiácido, tomar los comprimidos de hierro o bien dos horas antes de tomar los antiácidos o cuatro horas después. Trate de conseguir más ácido fólico. Suplementos de ácido fólico puede ayudar a aumentar sus niveles de hierro, que a su vez debería aumentar sus niveles de hemoglobina. Usted puede obtener el ácido fólico a través de suplementos de vitaminas o por medio de cambios en la dieta. La mayoría de las multivitaminas disponibles en los Estados Unidos contienen la dosis diaria recomendada de ácido fólico que necesita para mantenerse sano. Si su cereal de desayuno está etiquetado como tener el 100% de su valor diario de ácido fólico, un plato cada día también puede ayudar a que sus niveles de hemoglobina superior. No todos los cereales para el desayuno tiene el 100% del valor diario recomendado de ácido fólico. Considere reemplazar su cereal habitual con uno que ofrece más ácido fólico. Utilice suplementos de vitamina B6. La vitamina B6 ayuda al cuerpo a producir más hemoglobina. Si usted está experimentando niveles bajos de hemoglobina, vitamina B6 puede ser capaz de ayudar. La vitamina B6 se encuentra de forma natural en ciertos alimentos como los aguacates, plátanos, nueces, frijoles legumbres, cereales integrales y ciertas carnes. También puede comprar suplementos de vitamina B6 en la mayoría de las farmacias y tiendas de alimentos saludables. La mayoría de los adultos menores de 50 años necesitan 1,2 a 1,3 miligramos de vitamina B6 cada día. Los adultos mayores de 50 años de edad deben consumir 1,5 a 1,7 miligramos de vitamina B6 cada día. Parte 3 Tratamiento Causas comunes de la deficiencia de hierro. Trate de tomar anticonceptivos orales para reducir el sangrado menstrual. Algunas mujeres con anemia menstrual abundante experiencia de flujo. Esto puede resultar en niveles de hemoglobina inferiores. No hay garantía de que los anticonceptivos orales funcionan para todo el mundo, pero muchas mujeres han encontrado que los anticonceptivos orales ayudan a reducir el flujo menstrual. Los anticonceptivos orales no proporcionan un alivio inmediato de los niveles bajos de hemoglobina, pero pueden ayudar a reducir la anemia por deficiencia de hierro causada por la menstruación abundante. Antibióticos y para gestionar las úlceras pépticas. Las úlceras pépticas son frecuentemente asociados con niveles bajos de hemoglobina. La mayoría de las úlceras pépticas son tratables con antibióticos, que el médico puede recetar para usted. Las úlceras pépticas son casi siempre son causadas por la bacteria H. Pylori. El tratamiento de las infecciones bacterianas de H. Pylori con antibióticos puede ayudar a reducir la anemia que fue llevado a cabo por dicha infección. Considerar la cirugía si usted sufre de un pólipo, un tumor o fibroma sangrado. Los bajos niveles de hemoglobina son frecuentemente causados por el recuento bajo de glóbulos rojos. Un recuento bajo de glóbulos rojos se asocia a menudo con sangrado persistente o cualquier condición dolencia que, o bien disminuye su producción de glóbulos rojos o destruye los glóbulos rojos a un ritmo rápido. Un tumor fibroma pólipo que sangra, reduce su capacidad de producir células rojas de la sangre, o hace que la médula o sea a fallar puede causar niveles bajos de hemoglobina y anemia en algunos individuos. Tener el pólipo, un tumor o fibroma extirpado quirúrgicamente puede ayudar a reducir o eliminar el sangrado y o problema de glóbulos rojos que causó la anemia y niveles bajos de hemoglobina posteriores. Parte 4 Obtención de ayuda médica. Identificar los síntomas de niveles bajos de hemoglobina. Solo un médico puede diagnosticar niveles bajos de hemoglobina. Su médico necesitará examinar su sangre con el fin de dar un diagnóstico adecuado. Sin embargo, si usted está experimentando síntomas graves de la hemoglobina baja, usted querrá ver a su médico tan pronto como sea posible. Los síntomas comunes de los niveles extremadamente bajos de hemoglobina incluyen, debilidad fatiga, dificultad para respirar, latidos cardíacos acelerados irregulares, palidez de la piel y de las encías. Puesto a prueba sus niveles de hemoglobina. La única forma de confirmar que usted tiene un nivel bajo de hemoglobina es por tener probado por un médico de su sangre. Si usted está experimentando cualquiera de los síntomas de niveles bajos de hemoglobina en una base regular, consulte a su médico tan pronto como sea posible para determinar la causa de sus síntomas y desarrollar un plan de tratamiento. Su médico probablemente se ejecutará una prueba de recuento sanguíneo completo para confirmar que tiene un recuento bajo de hemoglobina. Para ejecutar la prueba de sangre, el médico tendrá que recoger una pequeña muestra de sangre. Se le pegan con una aguja, pero no es particularmente doloroso, y cualquier dolor es muy efímera. Los niveles de hemoglobina normales para los hombres adultos son entre 13,8 y 17,2 gramos por decilitro, GDL. Los niveles de hemoglobina normales para las mujeres adultas son entre 12,1 y 15,1 GDL. Si los análisis de sangre no indican niveles bajos de hemoglobina, el médico tendrá que hacer más pruebas para determinar qué otros problemas médicos podrían ser la causa de sus síntomas. Consejos. Si usted bebe grandes cantidades de té o café con la comida, los polifenoles en estas bebidas se unen con el hierro, con lo que la absorción de hierro más difícil. Pruebe a reducir su consumo de cafeína y ver si mejoran sus niveles. Pruebe a reducir su consumo de cafeína y ver si mejoran sus niveles.